La Asociación Juvenil La Parada del Rincón abre nuevamente una ventana de nuestra historia más reciente en estas jornadas recordando a nuestro pueblo. El Rincón de Tenteniguada es un barrio muy bonito del municipio de Valsequillo que guarda una de las más bellas estampas paisajísticas de la isla de Gran Canaria y guarda en sus extrañas un tesoro que perenne al paso del tiempo se conserva con la memoria histórica de los más mayores del barrio. Si algo caracterizaba a los pueblos de antes eran esas tiendas de aceite y vinagre que habían por doquier y que suministraban a los vecinos de todas aquellas cosas necesarias para sobrevivir. En ellas se vendía granel, garbanzo, judías, arroz, lentejas, azúcar o gofio productos y alimentos que los tenderos y tenderas pesaban en los platos de las antiguas pesas y que luego envolvían con esmero y cariño en los cartuchos, talega o en el papel vaso para que las personas se lo pudieran llevar a sus casas. Los vecinos traían sus cestas y en ellas la botella para poder echar el aceite o el petróleo. Las judías se iban a comprar sardinas en aceite. Esas eran las tiendas de antes, la mayoría heredadas de sus padres o abuelos y que consistían en una pequeña habitación dentro de la misma unidad familiar. Muchas veces separaba una pequeña cortina, la barra de la tienda o el bar de las camas que eran el dormitorio principal de la familia. Eran muchas las frases cotidianas que se oían en estas tiendas. Apúntemelo en la libreta. Mire, cuando cobre la zafra se lo pago. Si no le importa, cuando mi marido cobre el trabajo de la galería, vengo y le pago la cuenta. Fácilmente las oíamos por todas las calles. Y es que a lo mejor en una misma calle podían encontrarse cinco o seis tiendas. Es el caso de la calle La Parada en Tenteniguada, que podemos nombrar la tienda de Rafaelita, de Paquita Ramírez, Pepito el latonero, Juanito González, Angelito el del cine. Y si bajamos la calle de San Juan, la tienda de Fidencita, la tienda de Paquito Santana, que tenía desde que su padre la tenía en el rincón. También la tienda de Miguelito Cabrera. Un sinfín de tiendas que se encontraba en cualquier calle del pueblo. En este reportaje videográfico nos centramos en el barrio del rincón de Tenteniguada, donde podemos contabilizar más de una docena de tiendas desde principios del siglo XIX. La tienda de Panchito Galván, de Mariquita Ramírez, Pepito Sánchez, Juanita Navarro, Miguelito Ortega, Miguel Navarro. Y así podemos seguir contando hasta las que llegaron hasta nuestros días, como la de Miguelito Santana, Amelita, Lolita Ramírez, Pepito Cabrera o Paquita Peña. No podemos olvidar las del almendrillo, como la de Orfilio y la de Ferminita Pérez. Recuerdos y añoranzas aguardamos en nuestra memoria de todas estas personas y de la dedicación y cariño con la que mantenían su tienda de aceite y minave. Si en el barrio del rincón, este pequeñito barrio, contamos más de 13 tiendas, imagínense la isla de Gran Canaria, que podemos contar centenares. Hoy día solo se conservan unas 60 tiendas de tipología antigua de tienda de aceite y vinagre. Pero eso sí, estas tiendas siguen conservando ese trato directo con el vecino, ese calor humano que ya poco a poco se extinguirá hasta que quede la última tienda de aceite y vinagre. Vamos a descubrir de la mano de nuestros antiguos tenderos y tenderas del rincón de Tenteniguada cómo eran esas tiendas de aceite y vinagre. Abrimos una ventana en el tiempo para descubrir nuestra historia más reciente. En esta antigua casa, un matrimonio de aquí, del rincón de Tenteniguada, regentaba una tienda y un bar en la otra puerta. Por un lado, la tienda de Lolita Ramírez y el bar de Paquito Santana. ¿Cómo empezó usted con la tienda? Pues, empecé llevando yo la mercancía y después me prestaron unos burritos y pa'lante. ¿Y de dónde traía la mercancía? De Delde, en los camiones de la fruta. ¿Y usted, Paquito Santana, qué edad tiene? ¿Ochenta y ocho? Trabajé en la tienda y el pa'lante iba bastante rojo. Yo vendía dos garrafones de seis litros todas las semanas. ¿Cuántos? Dos garrafones de seis litros, uno matado con anillo y otro solo. ¿Y la gente iba a ir al bar a echarse su pizquito? De todos sitios vinía gente a Albar, me iba. De Montañón, de San Mateo, de La Vega, de todos sitios. Yo traía la compra de la carretera de Teneriguada, al Rincón, a la cabeza. Si tenía quien me ayudara, iba, y si no, yo sola. Ropa, zapatos y mercancía, de todo. Ya por último, la tienda era de todo. ¿Conserva usted todavía la pesa? Y la tengo todavía. ¿Qué recuerda usted de su tienda, de su trabajo en la tienda? Bueno, de todo. Dígame, algo que usted recuerda. De todos los trabajos que pasé. Me traían los huevos y después yo sacaba la cuenta y me cobraba. Las sardinas venían, había unos que venían en cajitas chicas y después otras en cajas de esas grandes se vendían sueltas. Se vendía mucho. ¿El aceite de las sardinas? A veces le echaba un poquito y a veces no. Bueno, yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre, para descanso, me mandaba aquí a la tienda de mi tía Lola a comprar sardinas. Tenía que llevar una escudilla porque eran las ratas redondas antiguas. Y le decía, Carola, échame un poquito de aceite en la escudilla para hallar las papas en el collard. Yo estuve un año que mi tío padecía Paco, explotó un tiro allá arriba en la galería del Peñón Rajado. Y resulta que mi tía me dejó en cargo la tienda porque ella tenía que estar con el marido en el hospital porque estuvo ocho días sin conocimiento. Bueno, todo despallando, bofio, aceite, todo era por kilo y medio kilo. Antiguamente era así. Aceite también era por botella o cuatro litros, el petróleo igual, todo eso vendía así. Yo me acuerdo de que venía un tío de San Mateo y a traer las compras aquí al rincón. Las dejaban tenteniguadas porque no había carretera y resulta que después de tenteniguada barria tenía que traerlas las bestias. Y la gente traía hasta los cestos de la casa para llevar las compras, las cestas. Todo eso había que llevarlo en bolsas de, o sea, en cestos y cestas. Tenía una máquina que se daba así arriba y abajo y otra había que era de manivela así. Y por eso se sacaba el aceite que quería un litro, un litro, quería dos litros, dos litros. Había gente que llevaba hasta una cuarta pero no podía comprar más. Buenas, ¿se puede? Ah, sí. Estoy aquí subiendo el bar Escalerita que regentaba Amelia Monzón y Juan Suárez. ¿Cómo anda, Amelita? Bien. Aquí tenía usted una tienda y un bar, dice. Sí. ¿Y hace mucho que lo cerró? Sí, lleva mucho suje. Bueno, vamos aquí ahora a ver si Amelita nos cuenta un poquito la historia de esta tienda, de este bar, que tenía aquí en el almendrillo en el rincón de Tereguada. Amelita, ¿qué edad tiene y cuándo abrió esta tienda? Yo tengo 90 años. En el año 60, pico más o menos, que fue cuando después pasó la carretera, arriba el rincón. Recuerdo muchas cosas. Porque nadie pensaba que fuera a pasar una carretera por la puerta de la casa de uno. Que la habitación de esta la hicimos, antes de pasar la carretera, porque el maestro Manuel le decía a mi marido para descanse, que sí, procuré de hacer la habitación todo lo más pronto que pueda, antes de enchinarla. El que para estar acostumbrado de venir mucho aquí, a tomarse una copa, un desayuno. Mis hermanas y yo, los llamábamos unas a otras, era ella y yo aquí, y si los necesitábamos para alguna cosa, los gritos daban a gusto. Pajarita, 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 pero yo no sé. Y pajarita lo puso un pérdico al mar, para él. Yo lo que salvaba. Con esto encendíamos nosotros la luz. Poníamos, a lo mejor, dos palmatorias. Una por la punta allá y otra al centro. Y con eso lo encendíamos. En este pensábamos nosotros la fruta, que vendíamos. Yo recuerdo que uno se cayó por las escaleras para abajo. Y después cuando llegó abajo, se quedó mirando para arriba, como quien dice. Y se quedó mirando así para arriba. Pero no decía nada. Y después al siguiente día me hizo gracia porque vino a hablar con Juan para descanse. Porque se pensaba de que Juan lo hubiera tirado. Claro que tenía tres copas. Y más de cuatro también. ¿Y con qué moneda era la que le pagaba? Las perrachicas, los céntimos, todo eso. Mi padre para descanse fue para Cuba y estuvo cuatro años allá. Me recuerdo yo de ver bajar a la gente de arriba del rincón. Para ir para yo. Los pobres que pasaban trabajitos como para ir solo. Me recuerdo de verla a ella preparada en el camión para ella bajar también. Para ir para abajo, para yo. La vida es muchas veces. La muda. Entonces bajaba por camino para abajo. Para llevarla para abajo. Acuesta todo, acuesta. O en burro, si tenía alguno que tuviera algún anillo. Un burro, pues llevaba también. Si, cargaba el burro y lo llevaban para abajo. Pero todito lo llevaban del rincón a la carretera. Abajo para llevarlo para sur. Si, en aquellos tiempos, si yo tenía la tienda abierta. Los chiquillos venían aquí a comprar dulce, comprar golosinas. Y después se sentaban aquí abajo en las escaleras. Como así. Yo tenía un gran mar. Tengo 88 años ya, viejita. En esta casa yo vivo. Vivía mi padre y mi madre. Tenían la tiendita. Y vendía de todo. De todo. De todo. De todo. De todo. No se nos rompe el resto. Él estaba como un salado en agua. Pero sí, también vendía. Ascondía. Y de todo vendía. Yo era muy pequeña cuando la tienda tenía. Tendría 10 años cuando la quitó. Pues la cerró porque como empezó el movimiento de la guerra y todo. Mis hermanos estaban allá. Porque tú que dice que fueron tres juntos para allá. Y entonces ellos cogieron aquella cosa. No se vendían mucho cuando empezó la guerra y todo. Cogieron miedo y la quitaron. La quitaron las tres personas. Y eso en el 36. Porque también venían los falajistas. Y todo lo que agarraba se lo llevaba para decir que la gente de que estaba allá. Y mi madre le dijo que no. Que ella tenía tres hijos allá. Y que bastante tenía que tener tres hijos allá. Querían llegar hacia un becerro. Y le dijo mi madre que no. Porque tenía tres hijos allá. Ellos lo querían para la gente que estaban allá. Para los militares, los soldados. Y entonces en ese tiempo ya, ellas que ya cogieron miedo y quitaron la tienda. Porque ellos llegaban y se lo mejor que había se lo llevaban como nada. Sin pedirle ni nada. Y dentro de la casa, en la quinita de la tienda. Y después en otra bandita. Allá tenía una coltina y dos camas por dentro. Y después en el centro bailaba la gente. Se juntaba gente que era miedo. De esas castillas desde el País Bajo. Al baile. Y había grandes bailes ahí. Y una vez me acuerdo yo que mi madre tenía las papas. Se las metían los viejos antes debajo de la cama. Y yo me metí por debajo de la cama. Había un montón de papas. Y no me cogieron. Pero mamá, se le dio una fiesta de tontazo. Y vendía judía, garbanzos, fideos. Se me acuerdo que vendía todo de comestiles, de comida y de eso. Y bebía cuando la gente venía. Y bebía ahí. Y eso es lo que vendía ellos. El robo, muchacho, en aquel tiempo estaba que no se vendía. Una cosa como con trabando. Que no lo dejaba vender mucho. Yo después por fin no me acuerdo ya si él lo trajo, si lo vendió, si lo mucho menos. Pero no lo dejaba vender. Entonces eso se emborrachaba la gente. No, en garrafón me parece. Me parece que venían garrafones. Garrafones hacía. Venían garrafones. No venían botellas muy bien ahora. De eso no me acuerdo yo. Le traía huevo y después cuando lo haría. Lo que yo compraba en ellos. Esa gente de la cumbre. Todo venía a comprar aquí. A mi madre. Mi madre tenía una cuenta. Cuando le quitó la tienda, teníamos todo dinero por fuera. Él no lo cobró. Eso no lo cobró ninguno. No había tienda más o nada que esta. Después puso, me acuerdo que los gente de Navarro también puso una. Y después, cuando se fue poniendo las otras, ya había más tiendas. Pero aquí no había más tiendas que esta. La pesa era, mira, era como dos platitos y como una, como si fuera hoy. Hoy no las hay de esas. Una báscula, una báscula, una báscula, pero con dos pesitos, dos pesos chico arriba. Era de los pesos que tenía él. Y allí pesaba todo. Ahora todo lo que venía. Las camas eran de burras de salientes. Las que teníamos nosotros allí. Y después mi madre, pues, siento, tenía una cortina. Pues, no, no, no. Pero yo no vi nunca. Mi padre, de nuevo. Ni el caso sí, yo lo vi nunca. Nunca en la vida. Y pues, nos puso una cortina para allí. Y nosotros nos acostábamos en la cama tranquilo. No veíamos nada. A veces venía la gente de abajo para tratar el baile. Y se, bueno, nunca empujó ni ahí. Pero se echaba afuera y para afuera. Cerra la posta de viaje. Y va ese, usted va allá. Panchita Rey, una noche hubo un baile. Y fue una de las becas que creo que se hagan. El suegro de la hija, Miguelito Navarro, creo que se. Y, no, y Dante se lo agarró por aquí. Dije, ven, 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 el demonio. Y lo jató a trompadas. Y se partó el pleito. Y partó ya el pleito. Pero una mujer arrestó, porque ella le pegó una trompada, y dice, bueno, fuera, fuera. Y sacamos pleito, lo partó. Estamos aquí en la casa de Aurelio Sánchez, en una cueva que más que una cueva hoy día es una bodega y además tiene un montón de antigüedades y de cosas relacionadas con las antiguas tiendas de aceite y vinagre y los bares que existían aquí antiguamente en el barrio del Rincón. Esto es el plato y esto es para poner los kilos, los pesos para compensar la mercancía. ¿Y qué pesos había? Normalmente en esta pieza pequeña se usaba desde los 50 gramos hasta los 5 kilos. Esto, hasta los 5 kilos que eran estos. El plomo era esto de aquí y los cuños son estos que se ven. Según el año que pasaba, que estaba el peso en condiciones, ponían un cuño. Y si la pesa estaba en condiciones, o la balanza, le ponían el precinto este, bien aquí o bien aquí. La pesa tenía que estar a nivel por este nivel que tiene aquí, que posiblemente. Te voy a mostrar unas copas donde se servía el ron. ¿Esa era una copa de ron? De ron, ya ahí me estoy pasando sobre la medida, soy generoso. Aquí fuiste generoso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y había más vasos con otras medidas? Sí, estaban por ejemplo los del vino y los del licor. Estos son los del vino y estos son los del licor, que son un poquito más pequeños. Todos con la marca para... Para saber exactamente la cantidad. ¿Y todos los bares tenían este tipo de copas? Normalmente sí. Pues yo nací aquí en Las Cuevas, hoy día La Rajilla. La tienda más cercana que había era un poquito más allá, que era la tienda de Pepito y Balbágui, Mariquita Ramírez. Muy pequeñita, que es la tienda más alta que yo recuerdo. Me acuerdo. Ya después estaba con todas las demás más abajo. Casi lo necesario para la casa, que era un poquito de grano y el aceite, el azúcar, el petróleo... No era un surtido como se ve hoy en las tiendas, pero nada de verduras, nada de frutas. Una perra era en 10 céntimos. Y había la media perra o la perra giga, como se conocía, que eran 5 céntimos. Yo me acuerdo hasta el tiempo que un kilo de sal valía dos perras. Eran 20 céntimos de peces. 20 céntimos de peces. Sí, las pastillas cuando te las despachaban, si eran varias, la cantidad a lo mejor que pedías dos o tres perras, pues ya te las ponían envueltas en un papel oscuro y se les decía papel de paso. Mira, también tenía mi tía María y María Ramírez y mi tío Pepe Galván, también tenían una tiendita y le vendían llegar a entre las cuevas, a Cecilita y a todo el vecino de por allí. Cada uno tenía sus creyentes. Y una noche y le hicimos nosotros la perrería de coger, cuando ella estaba acostada, le quitábamos el kilo de arriba de la pesa y la pesa se movía. Una y otra y hace clan. Y hace un segundo día mi tía María, estaban asustados, digo nosotros, me va a costar que pesar bien, porque mi madre siempre me ha dicho que el pesar y el medir tenía que ser justo, porque si no dice que las ánimas se apoderaban de lo que nosotros robábamos. Y después de chiquillas hasta un real que le tenía puesto, yo plato, se lo quité, para que la pesa pesara justita. Mi madre siempre decía que había que pesar bien porque San Miguel es el que pesaba las almas. Y que dice que si teníamos que, que él, las personas que no habían hecho un bien en esta vida, pues le pesaba el alma y si no la tenía limpia, pues no lo pasaba. Y lo mismo lo decía ella, que debía, que en los negocios había que ser justo. Por fin, me gustaba mucho tocar y venían de Las Palmas, de Terce y de todos los sitios y venían gente. Tocaba el violín, tocaba el tres cubano, la guitarra, el timple, tenía una alpa, también la tocaba, y el arbol deón. Tenía una trompeta también, tocaba muy bien la trompeta cuando era soltero. ¿Y serenata? Porque eso a todo el mundo le llevaba la serenata. Lo abrimos en el año 1965. Después la fruta de Las Palmas, estuve unos años en Las Palmas y cuando vine yo no lo tenía abierto. En los años 80 yo lo tenía cerrado. Cuando se empezó la carretera a hacer, pues nosotros también fabricamos y empecemos a abrir el vas para poner algo aquí. Los albaceros venían del sur y el día que me lo esperaban era un día maravilloso, de tan bueno que era. Porque aparaban para que se en un piquete. Bueno, mi madre era Fermilda Pérez, que tenía en esa época una tiendita para poderle buscar el sustento a sus hijos. Y ella se dedicaba a la plaza. Yo soy el cuarto hijo, tuvo siete hijos. Bueno, once hijos. Se le murieron como en aquel tiempo era casi normal. Se le murieron cuatro. Y bueno, tenía su tiendita y con la ayuda de mí, mi padre y la tiendita. Le gustaba, era esprendedora, le gustaba el negocio. Y bueno, y con eso, con eso pues vivíamos. Así todo malamente. Mi madre abrió la tienda por, sí, más o menos cuando, a poco de yo nacer, por el 40 o por ahí, por el año 40. Sí, era una tiendita de aceite de vinagre como siempre la hemos dicho. Y bueno, tenía, vendía los fines de semana como ella iba a la plaza, traía sus berros, traía sus ñame, porque aquí no había. y eso es lo que vendía, la verdura de los sábados para hacer potaje la gente el lunes. Incluso allí en las tiendas, como es muy típico de antes, vendía sus copitas, el ron, y también iba mucha gente a echarse su copita allí, con varios amigos. Y bueno, eso, eso era la clientela que tenía, era unos cuantos vecinos que trabajaban en una galería por ahí cerca. Y cuando cobraba los sábados, pues se iba a echarse la copita de gas al Fermita Pérez. Y venía con su botellita, mire Fermita, dame medio, medio litro de aceite, un litro de petróleo, que antes se usaba mucho la cocinilla, que todo eso lo tenía animado. Sé que iba la juventud, como en aquel tiempo, como Filio, Paquito el de los Montes, y otros a jugar las cartas allí en mi casa, allí en la tienda. Y siempre se formaba algún litro, un pleitillo. Y bueno, mi padre era un hombre muy serio y casi por eso, por eso, mi madre tuvo que quitar la tienda. También aquí, en la calle El Toril, justo en la esquina donde subía los barrancos, donde se encontraba el famoso charco de las pinas, donde la gente iba a lavar en las gélidas aguas del barranco, se encontraba también una tienda, la tienda de Miguelito Ortega. Mi padre, Miguelito Ortega, era un hombre conocido por los redondos, porque me lo digo con una enrodez muy bonita, como todo el mundo tiene sus apodos. Mi padre vendía de todo poquito, como un cuarto litro de aceite, un cuarto kilo de, yo me acuerdo, también lo puedo decir, que esta mariquita mayor para descanse, mandaba su, la de 7, la gallina no ha puesto, mi hija, para ir a comprar, a que Miguelito, porque no tengo café, hasta que no lo traiga, yo iba y traía, la, la chiquita con los huecos, para que no se le rompiera, para que llegaran sanos acá, y decía, ay, miren, me puede despachar, porque es que no tenemos más, y mi padre simple decía, llévatelo, mi niña, que si no tienes hoy, mañana lo pagas, y eso jamás se me olvidará. La tienda era muy cortita, que si cabía, entraba, entre no podía entrar más, o dos, más no podía entrar, y entonces en esta cosa, entraba, la tienda tenía, las pesitas al lado para pesar, la botella de la bebida por aquí, las cositas de vender por aquí, las, muy pequeñas. Nosotros salíamos, salíamos dos o tres amigas, y les puedo contar las dos o tres amigas, Adorfina, Tita Peña, su chabajo Alejandro, unas cuantas salíamos, pero que las cuantas amigas, no podíamos ir sin una señora, fuera de misa de madrugada, fuera de misa de la tía, esa señora tenía que venir con nosotras, ¿vale? Pero en una ocasión, lo digo, lo digo como me provoca la risa, y el que no se quiere reír, que se le rompo. En una vez se hizo un baile, en casa de Matita, para descanse, y ese baile, había dos niños tentivosos del rincón, como los hay en todos los lados, no en el rincón, en todos los lados. Entonces, dice, ella, a mí y a Tita, aquí no entra un hombre de afuera, porque no nos da la gana a nosotros, eran también de las edades nuestras, y ellos, ¿qué hicieron? Cuando sabían que el baile se iba a formar, molieron pimienta, y se la echaron al bolsillo, y jamás olvidaré, que es que me provoca la risa todavía con la edad que tengo, el baile empezó en casa de Matita, que allí está la casa todavía, las parras mantenían con los jorcones de palo, y la señora que vino con nosotros, no voy a darle al nombre, la señora que vino con nosotros, los chiquillos ramaron la pimienta, y allí dentro había que parar, ¡achí! ¡achí! y esta señora, no solo con la boca, sino con su parte de ella también, por arriba y por abajo, ¡pum! y venga, ¡jeje! y Matita se ponía, lo mato, y lo mato, y ella sentada en la orilla del muro, muerto de risa, porque el baile se de paratón, pero aquella mujer se atranca, del palo de la parra, era aquí, ¡pum! ¡aquí! ¡pum! por arriba y por abajo, se estaba explotando, claro, a quien se le ocurre, que alba pimienta en el piso, Margarita Galván Pérez, tengo 90 años, yo soy de los Galván y de las Castillas, abrí la tienda en 1966, José Ramírez Cabrera, tengo 93 años, pues de todo, garbanzos, jodías, lentejas, azúcar, gofio, de todo, millos, de todo lo que había, lentejas, alquitas, chicharos, eso es lo que se metía, para sembrar, el piquito se llevaban aquí, ¿cómo se llevaban el piquito? que se lo llevaban con la noche, los que vinían a la tienda, se enteraban ahí un ratito, o a la baraja, se llevaban, unos pesquitos, y yo tengo un garaje aquí abajo, a discutir al garaje, aquí dentro no, ¿eh? Llevaban comida, venían a buscar el gocio, traían unas talegas de tela, porque no había cartucho, cuando los días eran chicos, apenas se pasaba el sol, yo estaba diciéndole a los muchachos, vayan arreglando los carburos, vayan arreglando los carburos, para encender la luz de los carburos, porque no había luz, teníamos dos carburos, para poder depallar, en cada esquina del mostrador, un carburo, para poder ver las cosas. Porque el vinagre, muchos de esos veníamos en garrafones, el ron, y otras cosas también venían en garrafones, y entonces pues medíamos, en la medida, cuatro litros, medio litro, de las manos, te compraba el kilo azúcar, te compraba el poquito de arroz, te compraba lo que fuera, y ellos creyeran, creían, que tú estabas oyendo el dinero, para que le despallara, para que no le dijera que no, ¿está? Le despallaba, apúntselo a mi madre. Cuando venían la gente del show, se vendía más, ¿sí? Sí. Todo en cajones, todo suerto. La odiaban un lado, el garbanzo, como si fueran en sacos, en sacos de cartuchos, venía el gocio también, todo venía a grane, aquí pesaba todo. Y bácula, también teníamos. ¿Y la bácula dentro? ¿Para estar allá? Para mayores, para cosas mayores. Se pesaba el pan, a ver si venía al completo, cuando subía, ya bajaba, porque el pan, lo mejor subía, ¿cómo bajaba? Los panaderos, los panaderos, son los que ni después, no me puedo acordar, que venían con, dos cestas por los lagos, y vamos, con sus cartuchos dentro, para traer el pan, repartiendo pan, la tienda, y hay que comprar pan, por ahí, todo hace muchos años. Uno llevaba media peseta, otro una peseta, así, porque como no se vendía, nada más que por 100 gramos, 200 gramos, otro llevaba medio kilo, otro un kilo, así, es como las sardinas, en antes, esas que le decían, las latas grandes, no había neveras, ni nada, y se vendían sueltas, así, y venía a lo mejor, una, a lo mejor con huevos, o algo, mira, échame, tres huevos de sardinas. Corazoncito, sonríe un poco, así, mirando para mí, dice, enfrente te tengo espejo, y en ti me quiero mirar, y antes que te me ponga más vieja, contigo, te me de quedar, muchas gracias, yo te voy a abrazar. Gracias. En la conocida hoy día, como calle la casa nueva, en el rincón de Tenteniguada, justo enfrente, de la cantina Panchito Galván, teníamos otra tienda bar, la tienda de Miguelito Navarro, hoy día, como verán, la casa está totalmente cambiada, pero, sigue testigo, de esa época, este antiguo, tronco de ciruelero, en este bar, donde tantos bailes hicieron, y donde, tantas parejas salieron, de aquí, del rincón de Tenteniguada. 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 Me llamo Rafael Alonso Hernández y tengo 25 años. Llevo detrás del mostrador desde el año 49. Hasta en aquel tiempo iba a abrirla para poder escapar. Era un tiempo muy difícil. Yo allí vendía copas y chucherías. Antes que era una mujer detrás de la barra era un poco difícil, pero por la frontera. Yo me acuerdo que los chiquillos en aquel tiempo robaban los huevos, me los llevaban. Yo se los pagaba y se los cambiaba por chucherías, por golosinas. Le ponían clipping, un palillo de dientes y era un helado. Es lo que había en aquella época. De tapa en aquel tiempo también se hacían pejines, los quemaban con alcohol, los chorizos también los quemaban con alcohol, se los comían la gente. Un pedalbazo tostado, un sartén y churro. Se volvían mucho de tapa. Y ensalada, cebolla, tomate y aceite. La luz era de calvuros. Y más tarde un pedromás que teníamos allí, pusimos un pedromás, pero eso fue mucho más tarde. En la tienda teníamos una radio batería. La mitad siempre no había batería, porque había que ir a cargar la tienda. Pero después pusimos el altacón en la calle, para que, por ejemplo, oyera lo que había, la música. Y la gente se sentaba allí de noche hasta las tantas a oír. No había bien, lo que había en alrededor. A mociar. A mociar y a negar, y a su piquillo. Cuando te gustaba la libreta, ¿qué? ¿Todavía hay libreta? ¿Todavía se apunta? Pues viene todo un paquetado. Pero antes no. Antes se compraba un saco budín, un saco galmazo, de espejas, porque claro que uno vendiera. Siempre había pedro y pala. Y la hacía pepe latonero. Hacía lejera, cardero, y hacía de todo. Porque antes nosotros vendíamos cemento, paja, pienso con las vacas. Entonces cosas vendíamos antes. Pero ya después, ahora, de que me quedé sola, no, no dejanse unos millos. Luego yo puedo despachar buenamente. Ha tenido siempre que comer, y para mí, para dar. Para dar a los amigos que a todo el mundo le doy cuando puedo. Y tienen falta. Y estoy súper orgullosa de ella. Espero vivir muchos años para seguir con la tienda. No será mucho porque ya tengo 85 años. Me gusta salir a bailar, a la gira. A todos estos me gusta salir. Pero la tienda es mi debilidad. Yo sin la tienda, si me la quitan hoy, me muero. No. 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 ¡Gracias! ¡Ay, que solita me dejas! Quedo como pan sin sal Pero me quedo en mi tierra A la que tú volverás A ver jugando a la luna Dulcemente con el mar Pero yo te perdí porque te quiero Porque te he querido Mirando a la luna sobre las espumas Porque tú te has ido Desde Pampanovas hasta Beneguera Como yo ninguna Que se escore en la mar Y se ove de llorar Cuando sale a la luna A la luna Adiós, prenda de mi alma Como te apartas de mí Que se esconde en mi parte Que se esconde en mi parte Esta es la luna Y se esconde en mi lament Pero la luna Cuando sale a la luna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!